Si señor, correcto, aquí está la pelota, se viene Barcelona, me dio para el gol, aquí estaba para el gol, tiro, goooooool Goool Goool De Riveros para Barcelona, el Uruguayo entró, Bello armó la jugada, en los tres cuartos de campo, pisa cerca del área El pase para Chalá por izquierda y este levanta el centro para Bello para poner la primera del partido Ya lo gana Barcelona en el Borbental Banco Pichincha, goooooool Gol del ídolo, gol de Barcelona, se marca la primera del partido señoras y señores, ese balón se metió, se metió, se metió Se metió, se metió, se metió el balón, se metió Se metió, camiseta 29, el aplauso para Octavio Si señor y ahora lo comenta Josué Lapierre Se metió a la pelotita a favor del conjunto torero, lo decíamos ¿Qué le faltaba a Barcelona? Claridad, precisión Recuperar la pelota de una forma óptima y jugar rápido Es lo que hizo Barcelona en esta oportunidad Faya en salida del conjunto de Macará Presionó Bello, presionó Guzma Todos presionaron esa pelota para recuperarla Muy bien Bello, muy inteligente Ve con el rabito del ojo ¿Quién me pasa por fuera? Aníbal Chalá Pase el espacio para el número 6 del conjunto de Barcelona Gran asistencia, es decir, toma, hágalo Simplemente toque la pelotita y mándela adentro Nuevo gol pero Octavio Rivero le pone mensaje como un tutorero Si señor, lo está ganando Barcelona Cómo cayó el gol de Barcelona, Christopher, ya voy contigo Primero se viene acá el cuadro Canario Otra vez el pase para Bello que va a pisar el área, le va a pegar para gol Frena y pide, frena y pide, frena y pide, remató Bello por poquito marca la segunda para Barcelona El remate se fue por encima del arguero Josué Lapierre Bueno, y Barcelona ya comienza un poco a tomar más las riendas del partido Con la precisión, tenencia de la pelota, jugar un poco más directo Es lo que hablábamos durante el desarrollo de este partido Jueguen profundo, jueguen directo, busquen espacios Está aprovechando el venezolano Eduard Bello Muy salido Gabriel Ceballos Yo dije en cualquier momento Le tiran el sombrerito al portero ecuatoriano Pero se equivoca en la ejecución Bello Sí señor, cómo cayó el gol por allá, Christopher Jiménez Voy contigo Y si antes era una felicidad con el atajón de Víctor Mendoza El gol cayó de mejor manera Por cierto, el gol número 5 del Uruguayo Correcto, el gol número 5 del Uruguayo Señoras y señores Falta fuerte, tiro libre Y va a ver cartulina amarilla Hay tiro libre para el cuadro canario Oportunidad para el equipo torero, Christopher Jiménez Amaría para Jean Paul Morales El número 10 de Macarao